Aquí estoy yo con estos preciosos niños y niñas en este Día del Niño. Mírense las caritas, qué bellezas. Nos acompañan aquí en este su casa. Más adelante van a hacernos un desfile así muy lindos porque están, como se dan cuenta, vestidos con algunos disfraces preciosos. Y bueno, antes de empezar con el desfile y de ver otras notitas, quiero preguntarles a estos niños hermosos. Primero que me digan cuál es la comida favorita de cada de ellos porque en el Día del Niño las mamitas tienen que darles una sorpresa. Ya me dijeron que salen de aquí y les van a sorprender. Pero cuál es la comida favorita tuya? El chocolate. El chocolate. ¿Y la tuya? La pasta. La pasta. ¿Y por acá el niño? Chocolate. Mentira. Tú me dijiste que te gustaban los fideos. Sí. También le gustan los fideos. ¿Y por acá cuál es tu comida favorita? Chocolate de helado. Chocolate de helado. ¡Qué delicia! Y también quiero que me cuenten algo importante porque estábamos hablando un poquito sobre los sueños que tienen los niños cuando sean grandes. Por ejemplo, ¿qué quieren ser ustedes? ¿Qué quiere ser cuando seas grande? ¿Ah? ¿Qué quiere ser? ¿Una princesa? ¿Una doctora? Yo quiero ser una princesa. ¡Uy! ¿Quiere ser una princesa? ¡Qué divina! ¿Y por acá qué quiere ser cuando sea grande? Doctora. Doctora. ¿Y usted qué quiere ser cuando sea grande? Está pensando, está pensando. ¿Qué será? Doctor, arquitecto, ingeniero, presidente, futbolista. Ingeniero. Ingeniero. ¿Quieres ser aquí, mi amigo? Oigan, ¿y saben qué? Eso de la pandemia nos ha cambiado la vida, pues, ¿no? Ahora tenemos que estar en casa más tiempo. ¿Qué es lo que más extrañan? Por ejemplo, antes salíamos, no sé, hacíamos más cosas. Teníamos clases con los amiguitos. Ahora estamos en la casa. ¿Qué es lo que más extrañan ustedes antes de la pandemia, lo que ustedes hacían y ahora ya no pueden hacer? Por ejemplo, ¿qué es lo que más extrañas? ¿Te gustaba ir a la escuela, ver a tus amiguitas, jugar? ¿Ah? ¿Ah? Sí. Eso es lo que extraña. Claro, es que todos los niños ahora están en casa. Y de hecho, hoy ustedes faltaron, ¿cierto? Faltaron para venir acá y disfrutar junto a nosotros. Y precisamente, pues, los tenemos aquí para que nos alegren la mañana. Y claro, como les mencionamos, pues, también en este segundo día del niño, en este primero de junio, nuestros pequeños lo festejarán en medio de esta pandemia, que es justamente lo que yo les preguntaba. Y que les ha cambiado completamente la vida. Muchos de ellos no entienden muy bien lo que está pasando. Y por eso no pueden ver a sus amiguitos, o a los familiares, o a los abuelitos. Tampoco salir al parque como antes lo hacían. Y aunque ustedes no lo crean, los que somos padres sabemos que una de las cosas que más extrañan es ir a la escuela de manera presencial. ¿En serio extrañan ir a la escuela de manera presencial? ¿Hazan la malo que extrañan ir a la escuela? Sí, seguro, seguro. Sí, todos extrañan ir a la escuela de manera presencial. Porque están con sus compañeritos, porque pueden jugar, porque pueden compartir con ellos. Y bueno, nosotros fuimos a consultar con varios niños y les preguntamos ¿Qué es lo que más extrañan antes de que llegara la pandemia? Y además, ¿cuál es su deseo en este Día del Niño? Vamos a conocer qué nos dijeron estos niños en la siguiente nota. Vamos a verlo, ¿ya? A quienes más les ha afectado la nueva normalidad en la que vivimos por la pandemia es sin duda a nuestros niños. Ellos tuvieron que cambiar las aulas de clase por computadoras. Los juegos y los recreos con los amigos por conversaciones virtuales. Al salir de casa ya no pueden mostrar su sonrisa porque llevan puesta una mascarilla. Sin embargo, y aunque parece mentira, ellos han sabido adaptarse y son quienes muchas veces nos dan lecciones de paciencia y aceptación en casa. ¿Pero qué es lo que más extrañan los pequeños de antes de la pandemia? Es andar por la calle sin mascarilla. Y también a mi amiga Sofía la extraño mucho. Extraño ver las bocas de las personas. Y también extraño la escuela, que no puedo ir a la escuela por siglos. Ir al parque sin mascarilla y ir a la escuela y ver a mis amigos. Extraño ir con mis amigas sin mascarilla. Ir a la escuela y jugar con mis amigos. En las clases presenciales, jugar con mis amigos y practicar el piano en la escuela. Me extraño ir al cine. Ver a mis amigas. Porque ya no las he visto por mucho tiempo. Como vieron, la mayoría de ellos no extrañan cosas materiales. Que quizás hubiera sido la respuesta en otra circunstancia. Ellos echan de menos a sus amigos. Jugar con ellos y divertirse como lo hacían antes. Dándonos una importante lección de vida. De que en tiempos difíciles, lo que necesitamos es el calor humano. Y a pesar de su corta edad, en esta fecha especial, ellos también nos comparten cuáles son los deseos de su corazón. Que el peón desde con Navidu se vaya. Volver a las clases normales y jugar con mis amigos. Yo ya estoy aquí a mi mamá de libre en el trabajo para que pase el día conmigo el día de fin. Mi deseo es viajar a Esmeralda con mis abuelos. Lo que deseo para los niños del mundo es que no tengan que trabajar y que tengan la oportunidad de estudiar. Mi deseo por el día de niños es que se acabe la pandemia. Yo quiero un perrito. Mi deseo que haya paz. Yo creo que ellos se vayan por siempre para ver a toda mi familia. ¿Qué sería del mundo sin la ingenuidad y creatividad de los niños? Estos pequeños nos sacan sonrisas a diario y nos regalan momentos únicos. Por ellos, porque sigan alegres a pesar de las circunstancias y cumplan todos sus sueños, es que este y todos los días debemos luchar por sus derechos y que tengan una infancia feliz. ¡Feliz día del niño! Una vez me encontré Un barquito en la playa Y me fui navegando Y a una hija